Pero muy buenos, escuchábamos a Sandro recién, con La vida es igual, ahora está Julio Iglesias con Me Olvidé de Vivir, que te lo vamos a pasar completo, como corresponde. Y estamos con El Niño y la Escoba, El Niño de la Escoba, también lo tenemos de los iracundos. Pero bueno, estamos en comunicación con Vicente Arrón, el conductor del programa, del espacio Taquito y Gambetta, que también es columnista de Rumores de Pehuajó. ¿Quién mejor que él para hablar de fútbol en un día, bueno, que no es un día común? Esta semana, estos tres días de duelo, que son no solo para la Argentina, porque no lo estamos viviendo solo los argentinos, sino en el mundo se está viviendo este duelo, por lo que podemos ver las repercusiones, diarios del mundo sacando esta noticia de Maradona. Así que estamos con Vicente Arrón, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos, Vicente. Buen día, Pedro. Buen día a toda la audiencia también. Y sí, así bien lo dijiste vos, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y tres días de duelo, pero de manera simbólica, ¿no? Porque el amante del fútbol, del deporte o de las locuras del Diego, el duelo es eterno, como con cada ser querido, ¿no? Más llegado, no, pero un ser querido, al fin. Es un ser muy querido que le dio muchas alegrías y obligadamente en estos días estuvimos reviviendo y viendo la jugada de Diego, ¿no? Y cómo vivía esto de la selección, ¿no? El patriotismo que mostraba y cómo sentía la camiseta, pero no solo desde el juego, sino desde cuando hablaba, cómo se expresaba, ¿no? Y que lo ha llevado a tener algunos problemas también con... Sí, creo que en ese sentido, no te digo que es el único, pero sí el más importante, o el que más lo demostraba. Pasional. El hecho de tener puesto la camiseta de la selección creo que lo transformaba, para bien, ¿no? Para bien. Pero creo que sí, que se metía en una transformación que creo que ni él se daba cuenta de lo que estaba haciendo, logrando o intentando lograr para nosotros, en fin. ¿Me entiendes? Para darle una alegría al pueblo, como siempre lo dijo él. ¿Viste? Esto es para la gente. Así que... Y obviamente que uno no lo juzga por lo que hizo con su vida, sino hay que juzgarlo y agradecerle por lo que hizo con las nuestras, porque realmente, rápidamente te pones a pensar, la última Copa del Mundo fue gracias a él y a esa selección del 86, y ya pasaron más de 30 años. Entonces, es algo que va a quedar en la retina de todos para siempre, para siempre. ¿Y cómo...? Sí, contame, contame. No, no, sí, sí, decime, Pedro. ¿Y cómo afecta al fútbol? Tenemos... Podemos hablarle la mañana completa y nos quedamos cortos de tiempo. ¿Cómo afecta al fútbol esto, no? Porque, bueno... Y mira... Sí, contame. Justo te iba a contar algo referido a eso. Yo estuve abriendo portales de diarios de otros países, viendo un informe, y llegué hasta 100. En 100 países, en 100 países, la etapa del diario más importante o de algún diario de ese país, estaba Maradona, ¿sí? Estaba Diego. Quizás alguno con la etapa completa, alguno en un costadito, en un cuadrito, lo que sea, pero Diego estaba. Y en teoría, te estoy hablando, no países ligados enteramente al fútbol o al deporte, sino países por ahí subdesarrollados o con menos afinidad con el ámbito deportivo, como te puedo nombrar Ruanda, Islas Mauricio, cosas así, y Diego era etapa de diario igual. O sea, obviamente, la huella que dejó Diego, tanto en el fútbol como en la vida, se nota, se nota en todo el mundo. Y no es solamente un astro futbolístico, un querido del deporte, sino es un ícono social. Alguien, como por así decirlo, un personaje popular, ¿me entendés? Que con sus dichos, con sus locuras, con sus cosas buenas y malas, porque nadie se salva de eso, todos tuvimos lo bueno y lo malo, alcanzaba y llegaba a la gente de una manera tan particular que hoy logra este fenómeno, que hoy logra este fenómeno. Además, se decretó el fallecimiento y horas después ya se estaba hablando de que a partir del año que viene, el 25 de noviembre va a ser feriado, porque es el día del fútbol. O sea, es el día del fútbol, ¿me entendés? A esa locura llegaba Diego. Sí, sí, aparte, digamos, como decías vos, estoy totalmente de acuerdo con vos. Primero desde lo futbolístico, de lo técnico, ¿no? Después, en segundo lugar, desde lo humano tenía un rol muy importante el hombre sin careta, ¿viste? El hombre que decía las cosas como le venían a la mente y se las decía. O sea, ese frente manteca que le decimos, ¿viste? Viste que no es careta. Tal cual, tal cual, yo siempre lo asocio con la frase sin pelos en la lengua o sin importar a quién, porque él tenía la locura de desafiar al presidente de Nápoles como de dejar plantado al Papa. Sí, o no ponerse el traje... Algunas de las locuras que hizo, ¿no? O no ponerse el traje cuando Putin le pidió que por favor vaya de traje y le dijo, no, entonces no voy nada. No se pongan, no ponerse el traje, no fue. O sea, fue, pero sin traje. Dijo, bueno, déjalo que venga sin traje. Tal cual, tal cual, tal cual. Lo mismo cuando hizo lo del Papa, que estaba citado una hora y llegó y se pasaron 15 minutos y él seguía esperando y le dijo a Coppola, vamos, que estoy aburrido. Y Coppola no sabía cómo frenarlo, para, Diego, para, Diego. Vamos, ¿y quién es este, dice? Para dejarme, yo tengo que seguir, dice. O sea, locura así. O como aparecerse en un camión Scania a un entrenamiento. Entonces, esas locuras divertidas, divertidas que creo que solo a él se le ocurrían. Tengo una anécdota más. Tengo una, tengo una. La escuché, sí, a Emile. Pero esta la contó el propio Coppola, ¿no? De que dice, venían, no sé de qué país, para hacer una producción muy importante, una película sobre él, sobre su vida y demás. Y dice, él estaba jugando, se le había agarrado la costumbre de jugar con un valero. Andaba con el valero todo el tiempo. Clique, invocaba, ¿viste? Y dice, encima invocaba. Y dice que, van a llegar estas personas. No son, son personas importantes. Dice, no podés andar con el valero adelante de la gente. Dice, dejalo acá al valero, que yo te lo cuido. Anda con ellos. Explícale cómo es, cómo fue tu vida, todo, para que ellos puedan hacer la narración. Y después vení, hijo, que sé cuándo era el valero, una cosa así. Era como un niño. Y él le dice, bueno, dejó el valero. Dice, bueno, dice que dio una vuelta. Dijo, acá nací yo. Bueno, era muy pobre, mi mamá muy pobre. Contó en algún momento que a los 13 años se dio cuenta que la mamá tenía hambre, le dolía la panza de hambre. Sí, ahora te voy a contar anécdotas de ese tipo, si querés. Que dice, que le dijo mamá, dice, es porque no comiste. ¿Vos qué comés? Casi sé la voz que vayas de acá, dice que le dijo la madre. Pero, bueno, él dice, bueno, mi mamá, dice, fue la que me ayudó en esto, el otro. Dice, bueno, esa es mi vida. Ahora yo les pregunto, ¿usted le molesta que yo ande con un valero? Dice, que le dijo. El otro le había escondido el valero. Dice, ¿les molesta? No, dice, bueno, permiso. Entonces fue, agarró el valero y siguió invocando el valero. Dice, bueno, esa es mi vida. Dice, más o menos. Nací muy pobre y, bueno, y llegué hasta acá. Dice, esa. Hablen con él que él les va a asesorar bien y les va a contar todo lo que ustedes quieren saber. Y se fue. Tenía esas cosas, viste. Y le dejó a todos mirándose como... Claro. Sí, bueno, referido a eso, yo recuerdo también, he contado por el propio Diego, como vos decías, decía, mamá, ¿vos por qué no comés? Y siempre la excusa de mi vieja era, le dolía algo, no se sentía bien, estaba descompuesta, le dolía la cabeza y se iba a recostar, dice. Y más de una vez me le dio una cachetada, por porfiado, de decir, mamá, ¿por qué no comés? Y después de grande me di cuenta que en realidad no había más. No había más. Dice, en mi casa se comía asado el día que papá cobraba. El día que papá cobraba se hacía un asado. Y carne durante el mes era una vez a la semana y sí se podía. Y conformarte con un chorrasco o una milanesa. No había más, dice. No había más, dice. Yo la carne la empecé a conocer cuando empecé a jugar en los entrenamientos o en los hospedajes de los clubes y demás. Pero cosas así que a uno quizás se le veía un lagrimón escucharlo y puede ver cómo llegó o cómo terminó, ¿no? Sí, sí. ¿Será por eso que tenía esa gran empatía? Porque dice que sentía una gran empatía por, sobre todo, por la gente que, viste, más vulnerable, ¿no? Yo creo que va, mucho tiene que ver por ese lado. De una persona popular, sociable. Porque si, ya que, bueno, si a alguien no le gustaba, te lo iba a decir, no importa quién eras y dónde estabas. Sí, sí, sí. Eso siempre lo caracterizó. Por eso ha tenido también miles de peleas, miles de peleas, miles de discusiones y miles de controversias con distintos personajes del ámbito del mundo, no solamente deportivo. Pero, bueno, creo que el hecho de ser frontal, eso también lo implica, ¿no? No a todo el mundo le gusta escuchar la verdad o escuchar lo que vos sentís, sabiendo que los perjudica. Pero, bueno, así era él, así era Diego, y con esa sonrisa pícara que siempre tenía, cantarte lo bueno y lo malo tuyo también, ¿me entendés? Porque él siempre lo dijo. Lo que yo hice con mi vida, lo hice, lo pagué. Bueno, de hecho, lo hizo en la despedida, en la cancha de Boca, con la famosa frase que no se va a ir nunca. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Sí, sí, sí. Creo que eso caracteriza un poco lo que hizo con su vida también. Y por eso creo que Diego, a ver, más allá, como te decía al principio, de los tres días de duelo, es algo simbólico. Diego va a estar siempre, va a estar siempre. De hecho, han hecho miles de homenajes, miles de homenajes. Yo me quedo con uno que sucedió en la bombonera, que solamente dejaron prendido el palco de él de noche. O sea, solamente vos mirás la bombonera de lejos y está iluminado solamente el palco de él. Y creo que esa imagen es un poco, él era la luz, como para referirnos a eso. Sí, sí, sí. Él era la luz. Lo mismo se dio en un partido de Argentina en el mundial, en el último mundial, en Rusia, en 2018. Cuando Diego levanta los brazos, así, a lo largo, ahí en el palco donde estaba, el sol solamente entraba por un costadito del estadio y solamente iluminaba, le hacía una aureola a él y a su entorno. Nada más. Después todo el estadio cubierto de sombra. Entonces esas cosas que vos decís, loco, a ver. Lo mismo sucedió ayer, Pedro, si vos te pones a pensar. Se fue como era Maradona, gambeteando gente. A ver, equivocaron bajada y... Equivocaron bajada en el recorrido y terminó yendo por otro lado. O sea, se fue gambeteando gente. Sí, sí. Bien al estilo Maradona. O sea, esas cosas que uno por ahí, un poco más supersticioso que otro, va a decir, bueno, este está hablando pavada, ¿no? Pero son cosas que el día de mañana vos se las vas a contar a tus hijos, a tus nietos o a quien sea, y te lo va a creer porque lo está escuchando, no viendo. Distinto a otro que lo ve y puede pensar distinto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, interesante lo que decís. Y bueno, no sé, sigue igual, o sea, el deporte, ¿qué pasa con esto? El fin de semana, contame un poco. Mirá, se paró, bueno, por tres días, desde el día miércoles se paró todo, sobre todo acá en Argentina, miércoles, jueves y viernes. De hecho, los partidos que se iban a escutar hoy no lo van a hacer, se estarán reprogramando para completar la fecha seguramente más adelante. Pero sí a partir de mañana. De hecho, se suspendió el partido que Boca tenía en Brasil por la Copa Libertadores, que era el mismo miércoles, se pasó para el miércoles el próximo 2 de diciembre. Así que bueno, se va a trazar un poquito el calendario, vamos a ver. Porque por este tema del COVID, que está en el sector tan apretadito, hay que terminarlo cuanto antes. Así que bueno, se suspendió ese partido, el resto de la Copa se jugó. De hecho, ayer hubo participación argentina-sudamericana y demás. Ya habíamos tenido en la Libertadores con el martes River y Racing. Pero sí, a partir de mañana se reanuda la fecha argentina y mañana también arranca la segunda división del campeonato argentino con la presencia de agropecuario de Carlos Cazares. Bien. Bueno. Sí, Diego. Perdón, Vicente. No, te iba a decir. Diego, te dije. Te bauticé. Sí, ya te quedó. Pensando en Diego también, que muchos dijeron, yo lo escuché por el propio Oscar Ruggeri, un amigo que en hecho se quebró al aire, no aguantó y se puso a llorar al aire. Lo mismo hizo Goicochea también, de llorar al aire, de no poder contener las lágrimas al estar hablando de él, ¿no? Están compañeros y amigos, tanto Ruggeri como Goicochea en los mundiales, en la selección, tantas cosas vividas. De que Diego estaba triste, de que Diego estaba solo. Y solo no me refiero a que tenían miles de personas rodeándolo, o no, sino solo al ámbito familiar. Por esta cuestión mediática también, por ahí que muchos lograron este distanciamiento entre las familias, sus seres queridos, más allegados, tanto como sus hijas. Sí, por lo económico, ¿eh? También, guarda la plata. Por lo económico también, por lo económico también, obviamente terminar en juicio, como él lo dijo. Creo que eso le dolió más a él, porque en un momento dijo, voy a donar todo, no le voy a dejar nada. O sea, que en algún momento él sintió que quizás era de esas personas que necesitan afectos sinceros, ¿viste? Como era él. Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo lo he escuchado también decir, no sé por qué peleamos, sabiendo que es todo para ustedes. Porque yo tarde o temprano me voy a morir. Y es todo para ustedes. Dice, no tiene sentido esta discusión. Dice, lo único es que esperen a que me muera. Así lo dijo una vez también en una nota, en un móvil en vivo. Esperen a que me muera. Es todo para ustedes. No tiene sentido pelear, estar distanciado, no saber del otro. ¿Entendés? Cosas así. Creo que eso también lo fue decayendo. Y uno de los factores que más perjudicó en la recaída de Diego, creo que fue allá por el año 2011, creo, cuando falleció su madre, doña Tota. Sí, sí. Ahí creo que era la presencia que más contenía a Diego. Sí. Entonces creo que ya la falta de su madre, posteriormente la de su padre, afectaron muchísimo a la salud. Creo que ahí cayó. Y ya además que venía con todos estos problemas, con su familia, con juicios, por millones, por caja de ahorro, por esto, por el otro. Sí, sí. Creo que eso es lo que fue. Yo creo también, más allá de la familia, el tema económico que destruye las relaciones, pero también creo que hubo como un destrato, a mí parecer. O sea, que como que era el Diego y como era Dios, no se le perdonaban. Que cualquier otra persona se lo hubiese considerado quizás una parte más, como de lo bueno y lo malo que puede tener cualquier ser humano. Pero a Diego es como que cuando hablaban, la opinión pública era muy fuerte y sigue siendo fuerte por lo que pude leer a algunos argentinos, porque en el mundo no pasa, pero en Argentina sí, hablan muy mal de él. Sí, 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 es verdad. Creo que eso se da también por ser una persona tan pública, tan conocida, porque creo que hoy no hay nadie libre de culpa para arrojar la primera piedra. Creo que hay muchos como él o que han hecho cosas como las que ha hecho él hablando de lo malo, ¿no? Sí, sí, sí. Y que no son tan juzgados por el hecho de no ser conocidos o no ser alguien. Claro. Y a él creo que eso le jugó en contra. Siempre era el punto a buscar, ¿viste? de buscarle el lado débil, ¿viste? De hacer lo que da el mal Prado cuando en realidad, ¿viste? Son cosas que le puede pasar a cualquiera o conscientemente o no, porque él muchas de las cosas las ha hecho consciente de lo que hacía y él mismo lo ha dicho, pero creo que no es el único. Y sí se lo juzgaba quizás un poco más por ser Maradona, por ya ser Maradona. Entonces creo que eso también le jugó en contra. Desde ya, bueno, como vos decías, yo he visto hasta en mis mismos teléfonos en estado de WhatsApp criticándolo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no vamos a nombrar, pero te quiero decir que no el 100% estaba de acuerdo con Diego. Obviamente, uno tampoco puede estar de acuerdo, pero como te decía al principio también, yo lo jugo por las alegrías que le dio a mi vida en cuanto al deporte, no por lo que hizo con la de él. Claro. Y creo que hoy, en una cuestión de respeto nada más, creo que habría que abocarnos a eso y recordarlo como quien fue, ¿no? El mejor de todos los tiempos, dentro de una cancha y que nos trajo obviamente una de las dos alegrías más grandes que tenemos que es una de las dos copas mundiales. Y también... Y se perdió la otra por ser jovencito. Sí. Y se perdió la otra por ser jovencito. Cuando él en un momento dijo, ¿no? Que se le pasó la vida fue de golpe, ¿viste? Como un... Dice, me pegaron una patada y terminé acá. Como diciendo, fue muy rápido el éxito, le llegó, llegó, fue muy rápido, muy bruto, él se encontró como perdido. Y lo que es más, vuelvo al tema de los afectos, digo, porque quizás no sea casualidad que él muere con un corazón cansado, esa cardiopatía que tenía, terrible, ¿no? que producía la arritmia y demás es producto de un corazón agotado. Y a veces uno no le da huele esas cosas, ¿viste? Dice, pero no solo entrenamiento, muchas cosas que pasan, ¿viste? El estrés, la depresión, la medicación y todo, hacen que el corazón, ¿viste? Llegue a su límite aún siendo una persona joven, ¿no? Relativamente joven. Sí, un corazón que tenía más años de los que Diego tenía realmente. Y que sea durmiendo que encuentre la muerte, ¿no? Otra cosa también. Porque fue de hecho, la verdad que que bueno, se fue dando también muy rápido. Ya él cuando llega a gimnasia en el último tiempo, ya no era el mismo Diego alegre, controvertido, que bailaba en los entrenamientos, que daba las declaraciones en conferencias de prensa, buscaba siempre hacerte reír, esas cosas. Ya era, digo, más apagado, se sentaba en el sillón y cada tanto un grito, por eso tenía tantos colaboradores en el cuerpo técnico, ¿no? Que bueno, que también son gente capacitada, obviamente, no es que era uno cualquiera, estamos hablando de Gallego Méndez, de jugadores, de Adrián González, de jugadores reconocidos también en el mundo del deporte. pero sí notar eso, notar eso, ¿me entendés? El hecho de la presencia de Diego ya implicaba mucho. De hecho, en cada estadio que le tocó jugar, visitar con Gimnasia de la Plata, se le hacía un homenaje y no era nada la fecha D o el día D, no, no, solamente viene Diego a nuestra casa y bueno, hay que homenajearlo. Este pasó en muchísimos estadios, tal como el de Boca y el de Newell también, donde él tuvo paso, sí, recordemos que también jugó en Newell San Rosario en el año 94, 95, si mal no recuerdo, disputó cinco partidos nada más en un semestre, pero bueno, a la gente de Newell quien le saca que Diego viste su camiseta de manera oficial, ¿no? Claro. Vicente, te extrañamos el fin de semana pasado, ¿vas a estar mañana? Sí, sí, mañana estamos, mañana estamos. El fin de semana pasado se nos complicó un poquito por el tema de horarios, pero ya regularizamos todo, así que mañana vamos a estar, vamos a seguir hablando de Diego, vamos a seguir homenajeándolo, vamos a tener todo el resumen de lo que dejó una nueva semana de fútbol internacional, porque tuvimos, bueno, las Libertadores sin el partido de Boca, tuvimos la Copa Sudamericana con presencia de los cinco equipos argentinos y tuvimos también presencia argentina en Europa, porque se disputó una nueva fecha de la Champions y la Europa League, ¿sí? además vamos a estar con el minuto a minuto de la quinta fecha de esta Copa de la Superliga que abarcamos el segundo tiempo de Racing Unión y el primer tiempo de Colón Independiente, ¿sí? que va a estar haciendo su debut en la cancha de caseros allá de los estudiantes de Buenos Aires, ¿eh? a partir de las 17 horas también vamos a agarrar un ratito de, del minuto a minuto y bueno, y todo lo que tenga que ver con el ámbito deportivo, ¿no? imperdible entonces Taquito y Gambetta mañana a partir de las cinco o de las seis? mañana a partir de las dieciocho horas de las seis de la tarde, sí, hasta las ocho, dos horas a pleno, ¿eh? bien con todo, todo el deporte a través de Taquito. y música, porque también Vicente, ya sé qué les pasa, si te piden los temas ¿se los pasás o no? sí, pasamos, pasamos un poquito de todo también para alegrar todos los estilos, todo variado y bien mezcladito, bien mezcladito, como le gusta a la gente o nos gusta a nosotros, no sé, bueno, listo, gracias por tu tiempo. no, por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, que sigan la jornada de manera excelente. bueno, un abrazo enorme, era la palabra de Vicente, Vicente Ron, que hace Taquito y Gambetta aquí en la radio en la 94.1, los sábados y los domingos a partir de las 18 horas, como bien decía, tratando de, bueno, de ver un poquito lo que pasa con el deporte, pero por sobre todas las cosas recordando a Diego, ¿no? por todo lo que hizo, lo que fue y lo que nos dejó. esta entrevista la vas a poder escuchar porque que nos dejó. que nos dejó. que nos dejó. que nos dejó. que nos dejó.